Un joven oriundo de la localidad de Capitán Miranda, identificado con Marcos Ibanus de 21 años, sufrió un ACV y ahora requiere de una intervención quirúrgica. Se trata de Marcos Ibanus Copax. Es un muchacho de 21 años, que está en tercer semestre de la carrera de Ingeniería Informática, en Informática, en la UNI, Universidad Nacional de Itapúa. Momentáneamente está interrumpida su educación, está enfermo, está con una malformación neurológica en la cabeza y entonces requiere urgente una cirugía, cirugía muy delicada. Ya tenía que haberse operado ayer, antes de ayer, o sea, urgente. Entonces, la ciudadanía de Capitán Miranda, como siempre solidaria, se está abocando a la realización de una actividad en la simbólica o emblemática Plaza de la Naturaleza, donde siempre ya se salvó muchas vidas. Entonces, esta es una actividad que está prevista para el Día de los Enamorados, para el 14 de febrero, ¿verdad? Es una comilona solidaria. Pero hay varias opciones con las cuales se puede elegir colaborar, ¿verdad? De manera en efectivo, presentando un stand de comidas preparadas. Les rogamos nomás a las personas que ya tengan vendidas sus adhesiones, ¿verdad? Porque estamos pasando un momento difícil en que la gente no quiere y no debe luego aglomerarse, ¿verdad? Y tenemos previsto todos, todos los mecanismos de protocolo sanitario para que esta actividad sea muy segura. Ya tenemos la aprobación, o sea, el acompañamiento de la municipalidad, de la USF y de la Policía Nacional, ¿verdad? Y en eso estamos con los jóvenes, siempre ellos con mucha creatividad y esperamos llegar al objetivo que son 86 millones 500. Para quienes deseen cooperar con esta noble causa, pueden hacerlo al 0982-199524 con la señora Norma Vega.